con ese ejemplo tan grande que nos da, para que nosotros sigamos adelante ayudando. Lamentablemente en la casa nos encerramos y nos damos cuenta las necesidades que hay en la calle. Pero con este tuyo, realmente nos abres el corazón y dile al joven que tienes a la par, que va a salir adelante, que se acoja la mano de Dios y la Virgen María y de su madre que la tiene ahí. Y va a salir adelante, vamos a tener un profesional, quizás nosotros no lo vamos a disfrutar, pero nuestros hijos, nuestros nietos lo van a disfrutar. Adelante Tuti, que Dios te bendiga, que ese corazón tan grande que tienes siga creciendo y que tu show siga hasta cuando Dios así lo quiera. Gracias, Pati, gracias de todo corazón. Te deseo de la noche, sigue adelante. Así también. Y que Dios te bendiga, la Santísima Virgen te guarde a ti y a tu familia. Gracias, Pati, por reflejar ese... Bueno, entonces ya di mi dirección para que vengan a traer la ropa y... Te vamos a dejar... Nos vamos a poner de acuerdo, más que todo. Por favor, sí, quédate en línea, ahorita ya me cortan la comunicación aquí al aire contigo para que te puedan en privado tomar todos tus datos. Pati, gracias porque sé que reflejas el sentimiento que muchos tenemos. Yo estoy así como tragándome las lágrimas porque no puedo más, pero sí es cierto. Lo que tú estás dando es lo que te nace del corazón y eso es enorme. Nada es pequeño, todo se utiliza, lo decía Atilio. Se puso feliz de escuchar tu donación porque por supuesto que es grande, ¿cierto, Atilio? Todo es bueno. Gracias, señora. Qué lindo, de verdad, muchas gracias, Pati, también por tus palabras. Ahora sí sé, sé definitivamente que hoy que usted nos está viendo, a lo mejor dice, no sé qué poder dar, no sé llamar para qué, pero solo con su buena intención, como decía Pati, con sus oraciones, con darse cuenta que hay muchas necesidades alrededor de nosotros, pero también que somos muy afortunados nosotros y aprovechar y agradecer por tantas bendiciones, aunque sea algo pequeñito, que yo no tengo mucho, pero lo tengo y eso es una bendición y por eso mismo tenemos la responsabilidad de compartirlo con otros. Nos quedan muy pocos minutos realmente y quisiera darles la palabra a nuestros invitados que hoy nos vienen a contar un poquito de sus sueños para que se dirijan a la gente que hoy nos ha ayudado a construir los sueños, Atilio. Pues mi amiga, gracias y gracias a todos los que llamaron. Piensen que no hay que dejar a los ancianos abandonados. Todos vamos para allá. Así es Atilio. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ti. Margarita. Muchas gracias, Tuti, por la oportunidad y a las personas que nos han ayudado, que Dios las bendiga y que hay muchas necesidades realmente, como lo han comentado, verdad, que muchas veces no nos damos cuenta porque estamos encerrados, verdad, en nuestra burbuja nada más, pero realmente hay necesidades y habemos personas que luchamos y aún así pasamos adversidades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mario David. ¿Qué quisieras tú decir? Gracias, Tuti. A ver, saliste, pero con todo armado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué alegría! Gracias, Tuti, por darme la oportunidad de estar aquí y a todas las personas. Gracias. Que Dios los bendiga y que sepan que Dios no se queda con nada, Tuti. Yo solamente agradezco una vez más, agradezco de todo corazón esta llamada que está entrando. Perdón, me va a pasar el tiempo, pero yo tengo que recibir una llamada más. Aló, muy buenas noches. Hola, Tuti. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Aquí te saluda Aida. Aida, mucho gusto. Gracias, gracias. Pues solamente para felicitarte de ese excelente programa y que Dios siga abriendo tu corazón para seguir bendiciendo a mucha más gente. Y pues con muchísimo gusto yo quiero donar unas sábanas para el asilo de ancianos. Perfecto. Aida, muchas gracias por tu corazón. Gracias por llamarnos y estar atenta también al llamado de otras personas que lo necesitan. Un fuerte abrazo para ti. Que Dios te bendiga. Gracias, Aida. Nos tenemos que ir despidiendo. Ya me hicieron la seña de que ahora sí nos vamos a despedir de este programa. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a usted que está en casita. Gracias de todo corazón porque salió del sofá donde nos estaba viendo y agarró su teléfono y nos llamó porque sé que las llamadas seguirán entrando para sumarse a estos sueños y para conocer un poquito más de las historias. No solamente estas sino muchas más que necesitan de nuestra atención, que necesitan de nuestro corazón y de poder generar cambios. Y a veces no sabemos que con una sonrisa, que con tiempo, que con atención le estamos haciendo la vida diferente a una persona. Así que nuevamente muchas gracias y vamos despidiendo nuestro programa en este momento. Hay como alboroto atrás, perdón, perdón. No me corten, no me corten, porque estamos en vivo, pero no me corten porque hay como alboroto. No, ok, no, parece que entró una llamada y se perdió, pero vamos a recibirla. Aunque terminemos este programa, seguiremos recibiendo sus llamadas. Gracias de todo corazón por estar con nosotros. Recuerde que una vez al mes estamos haciendo este programa. Requiere de una gran producción, requiere de una gran investigación también, pero ojalá lo pudiéramos hacer más seguido. Le pido por favor que esté siempre muy atento de cuando hacemos estos programas, que usted también esté muy atento a las necesidades de otras personas y que nos la comparta. Que Dios lo bendiga, que le dé mucha abundancia de sentimientos, de generosidad, de corazón y por supuesto lo demás vendrá. Sí, había. Yo trataba de alargar y de alargar. Aló, muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Aló, muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, soy Aileen. Bienvenida Aileen, gracias por estar con nosotros. Hola, soy Aileen. Bienvenida Aileen, gracias por estar con nosotros. Yo quería donar para el asilo un poco de dinero y además unos como regalitos para que hagan rifas y pues obtengan fondos con ello. Muchísimas gracias por esta donación, Aileen. Te quedas en línea telefónica por favor para que podamos tomar tus datos y gracias por sumarte de verdad a ir construyendo estos sueños tan bonitos. Gracias nuevamente. Un abrazo muy grande y creo que ahora sí nos tenemos que ir a la pausa comercial. A la pausa no, ya nos despedimos de este programa. Gracias nuevamente a todos ustedes. Mañana siempre a esta misma hora con otro programa, con otros temas, siempre tratando de acompañarlos en su noche. Y que terminemos el día con una sonrisa porque las cosas buenas sí pasan en Guatemala. Un besito, que la pasen muy bien. Un besito, que la pasen muy bien. Guatevisión presentó. Un besito, que la pasen muy bien. Un besito, que la pasen muy bien.